Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de la formación financiera y cómo alcanzar la libertad financiera en 9 pasos, así que atentos que empezamos. La libertad financiera es algo que todo el mundo quiere conseguir. La buena noticia es que no es tan difícil como parece. Con un poco de formación financiera, conocimiento, dedicación y planificación, puede tomar el control de su dinero y crear un futuro financiero seguro. La educación financiera es el primer paso para alcanzar la libertad financiera. Saber cómo presupuestar, ahorrar, invertir y gestionar su dinero es esencial para controlar sus finanzas y alcanzar el éxito financiero. Con formación financiera, usted puede obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para tomar el control de su dinero y crear un futuro financiero seguro. Así que atento a estos 9 puntos que empezamos. 1. Introducción a la educación financiera. La educación financiera es la capacidad de asumir el control de sus finanzas y tomar decisiones financieras acertadas. Es el conjunto de conocimientos y habilidades para gestionar su dinero y crear estabilidad financiera. La educación financiera permite a las personas comprender la importancia de presupuestar, ahorrar, invertir y gestionar el dinero para alcanzar objetivos financieros a largo plazo. La importancia de la educación financiera es evidente en el clima económico actual. Con la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados, es más importante que nunca que las personas tomen el control de sus finanzas y tomen decisiones financieras inteligentes. La educación financiera proporciona a las personas los conocimientos y habilidades necesarios para tomar el control de sus finanzas. Capacita a las personas para tomar decisiones financieras informadas que les permitan asegurar su futuro financiero. Con la educación financiera, las personas adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para presupuestar, ahorrar, invertir y gestionar su dinero de forma eficaz. Esto les permite crear un futuro financiero seguro, lograr la estabilidad financiera y vivir un estilo de vida financieramente independiente. 2. La importancia del presupuesto y el ahorro. Elaborar un presupuesto es el primer paso hacia la independencia financiera. Es el proceso de gestionar su dinero para asegurarse de que tiene suficiente para cubrir todos sus gastos y alcanzar sus objetivos financieros. Presupuestar es esencial para controlar el dinero y gestionar los gastos. Para muchas personas, hacer un presupuesto es un proceso difícil. A menudo les cuesta entender cuáles son sus gastos y en qué deberían gastar su dinero. Hacer un presupuesto puede ser un proceso sencillo, pero requiere determinación y compromiso para controlar las finanzas. Es importante elegir un método presupuestario que se adapte a ti. Hay muchos métodos de presupuestación diferentes, como el efectivo, débito y otros. Lo más importante a la hora de elaborar un presupuesto es mantener la dedicación y el compromiso con tus objetivos financieros. Una vez que haya creado un presupuesto, debe ser coherente y comprenderse con él. Debe estar decidido a cenirse a su presupuesto y a gestionar su dinero con eficacia. De lo contrario, es posible que se retrasen sus gastos y no consiga alcanzar sus objetivos financieros. 3. Establecer objetivos financieros. Antes de empezar a presupuestar, debe establecer objetivos financieros. Establecer objetivos financieros es esencial para gestionar su dinero y alcanzar sus metas financieras. Le ayuda a comprender cuáles son sus objetivos financieros y a gestionar y organizar su dinero de forma eficaz. Puede tener varios objetivos financieros, por ejemplo, financiar su educación, comprar una casa, crear una empresa, ahorrar para la jubilación y otros. Para cada objetivo financiero que tenga, debe seleccionar una meta financiera adecuada. Esto es importante porque le ayuda a gestionar su dinero y a ser coherente con sus objetivos financieros. Además, le ayuda a no desviarse de sus objetivos financieros. Es fácil distraerse cuando se gestionan las finanzas. Es importante establecer un calendario para cada objetivo financiero. Esto le ayudará a mantener el compromiso con sus objetivos financieros y a seguir por el buen camino para alcanzarlos. Además, le ayuda a ser coherente con su dinero y a seguir comprometido con sus objetivos financieros. 4. Comprender los productos financieros. Una vez que haya establecido sus objetivos financieros y elaborado un presupuesto eficaz, debería empezar a considerar la posibilidad de invertir. Antes de invertir su dinero, es importante que conozca los distintos productos financieros que tiene a su disposición. Esto incluye acciones, bonos, fondos de inversión, fondos cotizados, ETFs y otros productos de inversión. Hay muchos productos financieros que pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros. Es importante investigar los distintos productos financieros disponibles antes de invertir su dinero. Esto le ayudará a seleccionar el producto que más le convenga. Además, le ayudará a comprender cómo puede ayudarle cada producto a alcanzar sus objetivos financieros. Hay varios factores que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar un producto financiero. Entre ellos, el riesgo, el plazo y la rentabilidad potencial del producto. Además, es importante seleccionar un producto que sea coherente con sus objetivos financieros. Seleccionar un producto que sea coherente con sus objetivos financieros le ayudará a alcanzar sus metas y a mantener el rumbo de sus inversiones. 5. Estrategias de inversión. Antes de invertir en un producto financiero, es importante conocer los riesgos y las posibles recompensas que conlleva. Esto le ayudará a seleccionar el producto más adecuado para usted. Además, le ayudará a tomar decisiones financieras con conocimiento de causa y a gestionar su dinero con eficacia. Hay varios factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto financiero. Entre ellos, están el riesgo del producto, el plazo y la rentabilidad potencial. Es importante elegir un producto que se ajuste a su tolerancia al riesgo. Además, es importante seleccionar un producto que sea coherente con sus objetivos financieros. A la hora de invertir su dinero, es importante tener en cuenta las estrategias que utiliza. Hay dos estrategias de inversión principales que los particulares pueden utilizar. Se trata de la estrategia de crecimiento de dividendos y la estrategia de comprar y mantener. La estrategia de crecimiento de dividendos es el mejor para quienes desean obtener rendimientos constantes de su inversión. La estrategia consiste en seleccionar valores infravalorados y mantenerlos durante largos periodos de tiempo. Esto te ayuda a minimizar las fluctuaciones del mercado. 6. Gestión de la deuda. Una vez que haya ahorrado e invertido una cantidad suficiente de dinero, debería empezar a plantearse la gestión de su deuda. La deuda puede ser una herramienta útil cuando se utiliza adecuadamente. Sin embargo, puede convertirse fácilmente en una fuente de estrés y causar problemas financieros a largo plazo si no se gestiona adecuadamente. Hay muchas maneras de gestionar la deuda de forma eficaz. Puede plantearse planes personales de amortización de deudas o consolidar su deuda para reducir los tipos de interés y hacer que los pagos sean más asequibles. Es importante ser constante y comprometerse con el plan de gestión de la deuda. Si tiene dificultades para gestionar sus deudas, puede ser una buena idea buscar ayuda profesional. Hay muchas empresas de reducción de deudas que pueden ayudarle a reducir su deuda y a mantener su compromiso con el plan de reembolso. Además, pueden ayudarle a reducir los tipos de interés de su deuda y hacer que sus reembolsos sean más asequibles. 7. Construir un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es esencial para tomar el control de su dinero y gestionar las deudas. Un fondo de emergencia ayuda a no retrasarse los pagos y a devolver la deuda durante un largo periodo de tiempo. Esto puede ayudarle a evitar los recargos por demora y a reducir su deuda total. Un fondo de emergencia es importante porque le permite gestionar la deuda con eficacia y tomar el control de sus finanzas. El fondo le proporciona dinero para hacer frente a gastos inesperados. Esto puede ayudar a reducir la cantidad de deuda que tiene y evitar los recargos por demora. Un fondo de emergencia puede gestionarse de varias maneras. Puede abrir una cuenta de ahorros y depositar en ella una cantidad fija de dinero cada mes, por ejemplo. Esto puede ayudarle a ahorrar una cantidad suficiente de dinero con el tiempo para crear un fondo de emergencia. 8. Planificación de la jubilación. La jubilación puede ser difícil de planificar, sobre todo si eres una persona joven que acaba de empezar su carrera profesional. Es importante empezar a planificar la jubilación pronto para tener un futuro financiero seguro. Es esencial elegir un plan de jubilación que se adapte a usted y a su estilo de vida. Hay muchos tipos de diferentes planes de jubilación a su disposición. Entre ellos se incluyen los planos de amortaciones definidas, como los planes 401 patrocinados por la empresa, los planes de prestaciones definidas, como las presiones públicas y los planes de jubilación para autónomos. Es importante elegir un plan de jubilación que se adapte a usted y a su estilo de vida. Además, es importante ser coherente con su plan de jubilación. Es fácil distraerse cuando se gestionan las finanzas. Es importante ser coherente con su plan de jubilación y gestionar su dinero de forma eficaz. 9. Entender los impuestos. Los impuestos son un aspecto importante de la gestión de sus finanzas. Los impuestos ayudan a financiar programas gubernamentales, como la seguridad social y la sanidad, que son servicios que el gobierno presta a sus ciudadanos. Los impuestos son importantes porque ayudan a financiar programas gubernamentales y proporcionan valiosos servicios a los ciudadanos. Es importante conocer los distintos tipos de impuestos que debe pagar. Hay dos tipos principales de impuestos, los directos y los indirectos. Los impuestos directos son los que recaen directamente sobre usted y sus ingresos. Los impuestos indirectos son el impuesto federal sobre la renta, el impuesto estatal sobre la renta y el impuesto de la seguridad social. Los impuestos indirectos son los que se cobran a las empresas. Ejemplos de impuestos indirectos son el impuesto sobre las ventas y los impuestos especiales. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!